GESMAR para jugar Papi, si me quitas el castigo, Cocoliso será tu amigo Rin, rin, mira, se enciende el chupete y mueve los mofletes A ver... Papi, ten cuidado ¿Y? Cocoliso también castigado ¿Cocoliso? ¿De GESMAR? Papi, nos quitas el castigo Este no es un barco cualquiera ¿Cualquiera? Es el barco pirata más temido de esta era Surga a los mares en busca del tesoro Pero no lo consigue La coleta lo persigue ¿Tú qué eres, pirata o marinero? Pues elige ya tu barco de Playmobil y serás un auténtico aventurero Playmobil Tienen un cerebro superior capaz de almacenar 32.000 colores De realizar movimientos increíbles De poner en juego héroes de talla inigualable Con una resolución total Ya está aquí, el cerebro de la bestia Super Nintendo Super 16 Bits Hay otras consolas, pero no son super Desde que los descubrí Soy un genio con los Novakids Colega, cómo me flipan Cómo me molan los Novakids Si mis amigos lo supieran Querrían mis Novakids Los haremos De Mediterráneo Juguetes para compartir Con el nuevo Pitagorín de Vitec Tu hijo entrará en el mundo de un juguete inteligente Instructivo Animado Imaginativo Y sobre todo Muy divertido Con Pitagorín de Vitec Aprender será su juego favorito Adiós Vitec Para aprender jugando ¿Qué cuco es tu menuco? Qué elegante poler gorrito ¡Qué divertido! ¿Un caramelito? ¡Qué trajes! ¡Qué colección! Y este bolso es su casita ¡Qué cuco! Y también su habitación Menuco El bebé más cuco Tu tienda en la ciudad Se llama Toy Sala Muñecas, trenes, osos, pines, huevos de un remán Todo aquí es grande Grande, grande Y los pepinos lo encontrarán ¡Ah! ¿Preparados? ¡Es una carrera de vértigo! Aceleramos calculando en las curvas Y llegamos a la pared ¡Ah! Y después el rizo ¡El rizo! ¡Qué pasada! ¡Qué alucinante! ¡Qué rápida! ¡Es una carrera de vértigo! La tienda de juguetes más grande del mundo ¡Se llama Toy Sala! Yo soy Flick Yo soy Flack Somos dos En un reloj Y mirándonos tú podrás decir Si he llegado ya a la hora de dormir Flick Flack El reloj suizo para niños Pásalo en grande con los Molto Track Camiones tan grandes como tú Molto Track Grúa Molto Track Bombero ¡A ti la! Y volquete con los Molto Track La que vas a armar Play School Play School presenta Nana Estrellitas El único proyector especialmente creado Para que tu bebé disfrute siempre de una imagen perfecta Con Nana Estrellitas Sus sueños empezarán antes de dormirse Ahora, dormir a tu hijo ya no te quitará el sueño Dulces sueños Con Nana Estrellitas De Play School Si el fútbol te vuelve loco Practica Master Gold El juego que cada temporada tiene más aficionados Consigue ahora tu Master Gold Llamando al 91-399-1313 Master Gold El juego que levanta pasiones Y para los más pequeños Ya está en juego Disney Master Gold ¡Corre a por él! Prepárate para ser todo un campeón Porque ya está aquí Mi primera bici De Play School Una bici muy especial Con ruedas que puedes colocar En tres posiciones distintas Para que siempre vayas a tu ritmo Y aprendas tan deprisa Como tú quieras Atrévete con ella Porque no hay nada tan divertido Mi primera bici De Play School Creciendo felices ¡Es Lego! Alerta estación de policía Ahí está Y lleva la maleta con el oro ¡Cogadme! ¿Pero qué pasa? ¡Oh no! ¡Se acaba el juego Max! ¡Ya te tenemos! ¿Puedo tomar una pizza? Lego Ciudad La diversión continúa Toma Aquí tienes tu móvil musical de Play School ¿Qué te cojo? Si sigue girando ¿Quieres llevarlo de paseo? Y viene conmigo A dormir Y felices sueños Pepeñín He tenido un día muy duro Móvil musical Play School Creciendo felices